Padre Nuestro que estás en el Cielo, aquí estamos, otro día, Dios te gracias por la nuestra vida, pidiéndote que pongas tu mano, Señor, como todas las noches, te lo pido que pongas tu mano sobre estos niños especiales, Señor, que tanto te necesitan, mi Dios, te necesitan tanto, que necesitan que tú hagas un milagro, Señor, con ellos, como mismo te lo he pedido todas las noches, lo quiero ver con mis ojos, Señor, yo quiero ser testigo de eso, Señor, de ese milagro grande que tú vas a hacer sobre muchos niños, no solamente estos tres, estos cuatro, estos cinco niños que están aquí conmigo, sino todos los niños del mundo que sufren de una enfermedad, que sufren de maltrato, que no tienen para comer, que no tienen para caminar, caminan descalzo, pasan hambre, muchas cosas que pasan en el mundo, Señor, que tú solamente sabes, que tú solamente las ves, nosotros estamos aquí en Puerto Rico y no podemos ver muchas cosas que pasan en el mundo, Señor, estoy aquí, Señor, porque tú me llamaste, tú me pediste que viniera, tú tocaste mi puerta en mi hogar, me dijiste, ve y visita a estos niños que tanto te necesitan, tanto necesitan de tu alegría, de tu amor, tu bondad, tu abrazo, tus besitos, tu música, tanto te necesitan de ti, Señor, yo soy hijo tuyo, Señor, yo soy un ángel tuyo que has enviado a que trabajes en este mundo por tantas cosas malas que están pasando en el mundo, Dios, te pido que pongas tu mano, te pido que bendigas tanto a estos niños como bendices a mis hijos todos los días, a los hijos de todas las personas que estamos aquí, Señor, Señor, yo te pido, por favor, de todo corazón, como tenga que sacrificar lo que sea por mi vida, Señor, por estos niños, Señor, estos niños necesitan de tu vida, nosotros no, Señor, yo tengo 26 años de edad, he vivido bastante y todos los que estamos aquí lo hemos hecho, estos niños necesitan de ti, tienen corta edad de vida y necesitan larga vida para poder trabajar por este mundo, Señor, este es el futuro, por favor, te lo pido de todo corazón, Señor, con el corazón te lo pido, igual que todos los que estamos aquí a los milagros que los queremos ver, Señor, queremos ser testigos de eso, Señor, te amamos de todo corazón, te damos las gracias por todos los días, por darnos sol, por darnos agua, darnos vida, alimento, Señor, darnos un grandioso hospital, un sitio de refugio donde reciban estos niños, Señor, le damos las gracias a todo el equipo de trabajo, le damos las gracias a la bendición a todos los enfermeros, Señor, tú eres poderoso, Señor, tú me lo has demostrado muchas veces, en cualquiera adversidad me lo has demostrado, Señor, por favor, te pido que me lo demuestres una vez más, Señor, te pido, por favor, Señor, con el corazón, Señor, por favor, por favor, se me sabe la alegría, porque tú más que nadie sabe que todas las noches doy mis rodillas ante estos niños, Señor, es más importante que tú eres, Señor, es importante que mi fama, que mi poder, que lo que yo haga con mi música, Señor, eso no tiene nada que ver, tú eres grande, Señor, tú sabes lo que yo te quiero decir, yo a la noche te lo pido, Señor, son los niños, el futuro de este mundo, tengo dos hijos que tengo los bendiciones, dice a todos los niños, mejor, más, Señor, que tanto necesitas, Dios, a un milagro, quiero ver con mis ojos, Señor, te lo pido muchas veces, Dios, yo lo quiero ver con mis ojos, Dios, por favor, eres grande, Dios, eres grande, eres el mejor, te lo he dicho, he pasado muchos problemas, he pasado muchas cosas, Dios, y tú lo has visto, me has parado de nuevo, Señor, me has tenido aquí contigo, Señor, me tienes vivo, me tienes vivo, Señor, que es lo más importante, te pido por estos niños, Dios, por favor, por favor, me olvido ante Dios de quien sea, Señor, te pido por estos niños, Dios, a un milagro, quiero ver con mis ojos, Señor, lo quiero ver, te amo, Señor, te amo, ver lo más grande para todos nosotros, para estos niños también, y para el mundo, Señor, que debe ser para ustedes este mundo tan maravilloso, Dios, que estos niños salgan de aquí, captando, Señor, con vida, Señor, para su escuela, aprender, a compartir con otros niños, Señor, que tanto necesitan, como te dije, nosotros, Dios, Señor, son ciertos más grandes, como tú quieras con otras abocas, estos niños necesitan de ti, muchos niños en el mundo, estos en especiales, quiero que pongas, quiero que pongas tu mando, por favor, Señor, yo voy a estar viniendo aquí, a ver el proceso, a estar con ellos, a traerles alegría, pero yo quiero ver ese mirar, Señor, les muéstrame ese mirar, que de tanto hemos hablado, Señor, te amo mucho, te pido por todo este mundo y todas las personas que estamos aquí, gracias por el equipo de trabajo para que estos niños coman y sigan vivos, Señor, le pedimos perdón por cualquier pecado que hayamos cometido en el camino, Señor, como mismo nos traes de aquí mismo, regresanos a nuestros hogares, Señor, danos comida, salud, vida, Señor, te amo, gracias por todo y que Dios guarde a estos niños, amén. Somos tu página web cristiana.